Hola viajeros, hoy los voy a llevar en un viaje misterioso por los pueblos fantasma de Hungría. Imaginen caminar por calles donde el silencio habla más fuerte que las palabras, y donde cada muro desmoronado cuenta una historia. ¿Listos? Comencemos. Primero, tenemos Sarost, de la era Arpad. Este antiguo pueblo, que una vez estuvo lleno de vida en la Edad Media, ahora susurra historias de su pasado con cada paso que das por sus caminos desiertos. Imagínense esto, antiguas estructuras de piedra, cubiertas de hiedra, con un telón de fondo que parece sacado de una pintura medieval. A continuación, nos adentramos en el inquietante pueblo de Nagirev, conocido por su escalofriante historia relacionada con las infames Hacedoras de Ángeles de Nagirev. Este pueblo puede que te haga sentir un escalofrío por la espalda. Imagina caminar por los mismos espacios donde se desarrollaron misterios e historias oscuras. El aire se siente diferente aquí, cargado de historias no contadas. Siguiendo adelante, exploramos la ciudad abandonada de Inota, de la era soviética. Alguna vez fue un centro industrial próspero, ahora permanece congelado en el tiempo. Las fábricas gigantes, ahora silenciosas, y las calles vacías crean una escena inquietantemente hermosa. Es como entrar en una cápsula del tiempo, donde los ecos del pasado son casi palpables. Nuestra cuarta parada es Derenc, escondida y olvidada por el tiempo. Este pueblo es una instantánea de la vida rural húngara, que simplemente se detuvo un día y nunca se reanudó. Al caminar por Derenc, verás casas con platos aún en la mesa, como si esperaran el regreso de sus dueños. Es surrealista y profundamente conmovedor. Por último, visitamos la aislada Tarnacent Maria. Este pueblo, perdido por un proyecto de embalse que nunca se concretó, ahora está parcialmente sumergido. La vista de edificios medios sumergidos al borde de un cuerpo de agua tranquilo es inquietante y extrañamente hermosa. Es un conmovedor recordatorio del poder de recuperación de la naturaleza. Y ahí lo tienen amigos, los pueblos fantasma de Hungría, cada uno con su propia historia única de desolación y belleza. Estos lugares, congelados en el tiempo, nos ofrecen una mirada a un mundo diferente, uno que muchos no se atreven a explorar. ¿Visitarías estos pueblos misteriosos? Cuéntenme en los comentarios a continuación. Viajen seguros, sigan explorando y recuerden que cada lugar tiene una historia esperando a ser contada. Hasta la próxima. Adiós.